¿Cómo está familia bonita? Ya estamos en tu espacio estelar. Señora, deja de lavar los trastes, deja de hacer lo que está haciendo y vengase a ver el programa de tu espacio estelar. ¡Oli! Hola amigos, muy buenas tardes. Ya estamos, como dice nuestro querido Serchenko, aquí en su programa espacio estelar. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos a un invitado con nosotros. Chicas, bienvenidas. Muy especial el programa. Chicas y chicos, ¿ah? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí con ustedes. Claro que sí. Pues bueno, un saludo para toda la gente que nos ve en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, en San Miguel de Allende y por supuesto aquí en nuestra ciudad, Celaya, Guanajuato. Claro, en todo el mundo mundial. Porque también nos doy por internet. Así es. Así es. www.vielcanal.tv Ahí nos pueden ver y hoy en vivo y también las repeticiones viernes, sábado y domingo. Bienvenidos. Gente bonita, gente preciosa, especialmente de Celaya y sus alrededores. Por supuesto, por visitarnos y vernos, ¿no? Otra vez. Que nos llamen y que nos manden saludos. Bienvenidos. Gracias por estar un día más sintonizándonos en este programa, tu espacio Excelar. Y tenemos ya nuestro amigo Osvaldo Moreno que ya llegó por ahí, que nos viene a platicar de un evento maravilloso, ¿no? Pero que mire que Orlando ya se está confundiendo porque ahora ya dice tu espacio Excelar, pero no es más tarde. Es que es un espacio Excelar aquí en VIA y en NEXA 104.5, espacio Excelar, pero es exactamente lo mismo. Los mismos conductores, la misma esencia. Y bueno, pues ya está nuestro querido amigo Osvaldo Moreno por ahí, que nos va a venir a platicar de un gran evento que se llevará a cabo el día 1 y 2 de agosto, que es la Internacional Copa Nava. Así que para que no se muevan de su lugar, para que estén muy atentos toda la gente que sean seguidores de este ejercicio, ¿no? de esta disciplina. La envidia de que nosotros estamos aquí viendo. Así es. Claro que sí, amigos. Estaremos constatando que realmente sea todo lo que aparece en la tele. Pero no se vale tocar, Fabiola. ¿Ah, no? A ver si es cierto. Sí, si no, no vale. Ahorita le preguntamos a Osvaldo a ver si pueden ir contratadas para que ustedes les puedan poner aceite de lucha o algo así. Ah, sí, nos vamos a hablarles a cambiarse. ¿Alguna dinámica, alguna cápsula? Cambio de vestuario, no sé qué ocupen, pero nosotros colaboramos. Encantado. Y bueno, también recordarles a la gente que nos pueden marcar a, bueno, 6080504 o 6080505 para que se puedan llevar. Pueden participar en el programa especial que vamos a tener del foro Tu Espacio Estelar por el cierre de temporada. No quiere decir que se acabe Espacio Estelar, nada más cierre de temporada donde vamos a rifar una canasta, ¿verdad, Armando? Sí, bueno, sí queremos avisarles a toda la gente que este próximo miércoles íbamos a descansar, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño descanso, pero estamos de este miércoles en 8, iniciando con la siguiente temporada. Gracias a todos ustedes con nueva escenografía, con más patrocinadores, por supuesto, renovando muchas cosas, mejorando. Nuevos conductores. Gracias a todos ustedes. Renovando conductores. Ah, no siento. Y bueno, vamos a ver también si por ahí hacemos un programita especial de estos primeros seis meses donde tengamos lo más importante, lo más divertido de Espacio Estelar, todos nuestros patrocinadores, claro, para hacerles un reconocimiento. Los que no están, los que siguen, los que ya se fueron, los que vendrán, pues al final de cuentas, todos ellos hacen Espacio Estelar, ¿no? Agradeciendo, por supuesto, la preferencia del público a lo largo de estos ya seis meses, Toño, porque estaríamos ya en la tercera temporada. Claro que sí. Y pues bueno, el día de hoy para la señora que nos echó una llamadita la semana pasada, ¿qué cree? Que el día de hoy nos la vamos a pasar echando puro chisme, platicando lo que es la Copa Nava México, platicando de... La que nos dijo que era pura publicidad. Claro, de la inauguración de Cisia Ibarra, también vamos a platicar de nuestros patrocinadores de promociones que tienen para ustedes y por supuesto nuestro amigo Antonio Osvaldo, ¿no? El tema de hoy es... Chan, 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 chan. Lo prohibido. Oh, my God. Lo prohibido es como... Ese tema sí está muy complicado y yo cuando me dijeron en producción el tema yo dije, bueno, ¿pero qué será lo prohibido? Lo prohibido para mí... No lo conozco. Puede ser lo no prohibido para otra persona, ¿no? Lo permitido. Lo que pasa es que hay como reglas universales que puede ser lo prohibido a nivel moral, a nivel social, público, empresarial, legal, amoroso. Hay muchísimas cosas que son lo prohibido. Pero al final de cuentas, lo que más nos prohíbe, ¿verdad, Toño? Lo que más está prohibido entre la sociedad y todos es lo que más nos gusta. es lo que más gusta. Lo más rico. Sí, es lo más abrochón. Lo prohibido es lo más rico. Hay una canción que se llama, ¿no? ¿Por qué será que los amores prohibidos? ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay! Oye, Armando, ¿qué creen? Gloria y Armando, se nos acabó casi la temporada y nunca nos cantaron en el programa. No nos han cantado una canción. Oye, para ti tampoco. Sí. Ahora que si quieren la que les canta, Toño. Ah, ok. No, este... Ah, no, 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 no. Para mí deben de cantarnos un día una canción. Vamos a organizar algo, ¿ah, para la tercera temporada? ¿Vamos a organizar algo? Porque no saben qué hermoso cantar. La gente que los ha escuchado me dará toda la razón. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos prefiere, como siempre en todas y cada una de nuestras facetas. Y bueno, pues parte de eso es que para la tercera temporada vamos a tener ya un set especial para nuestros compañeros, colegas, cantantes, porque vienen muchos alumnos de Academia El Foro que ya están grabando disco que van a venir en la tercera temporada ahora sí a presentarnos su material tanto en televisión como en radio. Así que va a estar genial. Por cierto, estuvieron grabando esta semana, ¿no? Ahí en la Academia El Foro. Entonces, pues las noticias para la cuarta temporada de este gran programa. Pero espérenlas porque está muy, muy bueno. Claro que sí. Pues bueno, para toda la gente recuerden que seguimos en curso de verano en nuestra Academia El Foro Se Vaya. Y pues bueno, toda la gente que se quiere integrar tenemos cursos desde los tres años pueden llevar a sus pequeños a que aprendan canto, teatro, baile, instrumentos como batería, piano y guitarra. Aún se pueden inscribir. Hay muchos pequeños que... ¿Qué horario tienen? Fíjate que estamos... Hay muchos pequeños que todavía no van. Hay muchos pequeños que todavía no van. Estamos de ocho a dos de la tarde. Para los papás que trabajan los pueden llevar desde las ocho. Para los que no trabajan los pueden llevar hasta las diez de la mañana. Y pues bueno, se van a pasar un rato agradable, divertido y aparte van a aprender algo, ¿no? Claro. O tocar cualquier instrumento, eso les desarrolla otras habilidades. Así es, mi querida Fabiola. Las sociales y todo esto. Los chiquillos se vuelven muy listos. Oigan, hablando de habilidades, bueno, yo quería comentarles que estuvimos grabando una cápsula con un chico maravilloso que seguramente nos está viendo. Donovan, nos estás viendo. La próxima semana vamos a tener una cápsula, una entrevista especial con él para que vean todas sus capacidades. Toño es un niño que tiene... Bueno, está en silla de ruedas. Él nos va a platicar qué tipo de discapacidad es la que él presenta. Su mami también. Estuvimos en una plática con ellos, nos trataron de lujo, nos mostró todas sus medallas. Oye, yo quisiera tener tantas medallas como tiene este chico para que vean nada más la gente que no hay límites. Exactamente. Claro que sí. Y pues bueno, Donovan tenía... Él hace grafitis, déjenme les platico. Y este chico, pues bueno, nos dice que no tiene ningún límite en la vida y es como un ejemplo de vida para toda la gente que por cualquier problema pues ya nos hundimos, ¿no? Cuálta la toalla. Y bueno, así como problemas, problemas debes de tomar mucho aire y salir avante. Eso no quiere decir que cualquier persona no pase por malos o buenos momentos. Pero hay que superarlos. Hay que tener esa fuerza interna que mucha gente que tiene alguna... Alguna... Discapacidad. Sí que es personas especiales nos demuestran, nos demuestran como nosotros nos quejamos por cualquier cosa siendo que estamos sanos, que estamos enteros y que cualquier problema que se presente debemos tener la capacidad de solucionarlo, ¿no? De la mejor manera. Claro, y fíjate que su mami nos dice algo bien importante, perdón, que nos decía, ahora les llaman capacidades diferentes, pero ella nos decía también, el médico les dice discapacidad, porque al final de cuentas no es una capacidad extra, es una discapacidad porque te está quitando algo, ¿no? No, no tiene la misma facilidad que todos. Lo que pasa es que a veces te decimos, siento fe decirle discapacitado, pero efectivamente capacidad diferente es a lo mejor una persona que sabe cantar y la otra no sabe cantar tienen capacidades diferentes, ¿no? Ahí sí. Son capacidades diferentes. Estamos hablando de eso. Ahí uno que tiene una discapacidad precisamente es alguien que con ciertas cualidades, Pero es lo que te digo, es ahí donde te das cuenta que realmente la mente es la que hace a una persona, a todo lo que puedes hacer, lo que puedes lograr, es tu mente lo que te lleva al límite. Claro que sí. O sea, el cuerpo no. Y pues bueno, mi querida Adriana, ¿a dónde nos vamos? Así es todo tu compro, Martín. Nortecito. deje de hacer lo que esté haciendo y no se mueva de su lugar porque seguimos con más de tu espacio estelar. Regresamos, llámenos. Venga. Ya regresamos. Pásale, amigo. TaxiUnión, servicio de taxi por teléfono con calidad y seguridad. Paquetería, mensajería, servicios escolares, compras, pagos y mucho más. TaxiUnión, un servicio de excelencia. Solicita tu servicio a los teléfonos que aparecen en pantalla. Springfield Burger y Snack, las mejores hamburguesas de todo el Bajío. Hamburguesas al carbón y mucho más. Springfield Burger y Snack en carretera San José de Guanajuato, 607. Contamos con servicio a domicilio. Fiancé, fianzas y seguros de Celaya te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto para lograr tu confianza. En Fiancé que encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fiancé, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, las arboledas. Las arboledas, fiancé, las fianzas y seguros de tu vida. Hoy día, lo más sano es estar sano. Sana Nutrición te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso, diagnóstico de salud por método de análisis cuántico, además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy, rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. Sana Nutrición, Jacarandas, número 118, Jardines, primera sección. ¿Te gusta cantar, bailar o actuar? En el Centro de Capacitación Artística El Foro, te preparan para que puedas cumplir tus sueños. Canto, baile, teatro, instrumentos, Centro de Capacitación Artística El Foro, Avenida Arboledas Oriente, 103, Colonia Arboledas, primera sección. O entra a www.elforocelaya.com o Facebook El Foro Celaya. Geocontrol Dom, laboratorio dedicado al servicio de la industria de la construcción, supervisión del control de calidad en obra civil, geotécnica y proyectos. Geocontrol Dom, calidad, puntualidad, compromiso y respeto, certificada bajo la norma ISO 9001. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas. Visítanos en Prolongación y Regación número 429, Local 4, en Villas del Benavente. Prolongación y Regación Prolongación y Regição эq ? Prolongación y Reginald? Prolongación y Regéndole 3 olo Bogotá? Prolongación y Reguellas Prolongación y Reg prone docent Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na.